qué tal amigos y suscriptores del canal en esta ocasión vamos a ver cómo eliminar la contraseña a esta tablet nokia que tiene el sistema windows phone este proceso es similar para cualquier tablet que contenga este sistema operativo aplica para todas los requisitos son lo siguiente debemos de tener la tablet por lo menos en un 90 por ciento 85 90 ya que el proceso puede tornarse un poco largo en algunos en algunos dispositivos y si se nos descarga en pleno proceso puede que sufra daño nuestro equipo debemos de tener un teclado ya sea el teclado que trae predeterminado la tablet que lo podemos utilizar como una laptop o si no tenemos ese teclado podemos utilizar un otg este dispositivo lo pueden encontrar en cualquier tienda de computadoras de pc en su lugar y un teclado un teclado normal de pc conectamos nuestro otg y presionamos shift y resetear al mismo tiempo luego que nos aparece este menú le damos a la tercera opción luego le damos a la segunda y resetear tu pc si quieres seguir viendo contenido como este suscríbete a nuestro canal dale like al vídeo a y y a 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 y a tenemos esta dos opciones a la primera opción es para borrar todo el contenido de la pc y que quede como nueva elimina foto imagen música contraseña y la segunda opción es un formateo full eliminar por completo todo pero para esta ocasión utilizaremos la primera opción luego que le demos debemos de esperar que el proceso llegue a un 100% en alguna estable ha durado de 20 a media hora alguna estable dura menos por eso debemos de tener el equipo mínimo un 90 o 85 por ciento y si están menos de ahí y ponerlo a cargar mientras el proceso termina bueno le damos a la primera opción le damos a resetear y esperemos que el reseteo termine vamos a poner el vídeo en pausa para que no se haga tan extenso bueno ya vemos que aquí termina el proceso y aquí lo que tenemos que seleccionar nuestro país nuestro idioma y ya configurar nuestra tabla a nuestro gusto español 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 vamos a siguiente vamos a siguiente el término elegimos un color aquí aquí ponemos un nombre una contraseña si queremos te voy a dejar un poco y las 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 Gracias. Esperamos que se configure todo ya, el escritor y las aplicaciones y ya podemos utilizar nuestra tableta, ahí nos está dando la bienvenida. Ya saben chicos, eso fue todo por esta ocasión, dale a like al video, suscríbete a nuestro canal TESDEVICE SERVICE. Gracias. Gracias.